Silvester Stallone y la pérdida irreparable, despidiendo a Carl Weathers. Hoy nos reunimos con pesar por la pérdida de una leyenda, Carl Weathers, conocido por su icónico papel como Apollo Creed en Rocky. Una noticia que ha conmovido a todos los amantes del séptimo arte. A lo largo de su carrera, Weathers no solo interpretó a Creed en la saga Rocky, sino que también dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Desde su regreso en la segunda película hasta su papel en The Mandalorian, su impacto fue innegable. Recordemos sus momentos más emblemáticos, desde los rins de boxeo hasta las selvas de Depredador. Silvester Stallone compartió un conmovedor mensaje sobre su amistad con Weathers. Stallone elogia la grandeza de Carl, atribuyéndole el éxito de la saga Rocky. Sus palabras revelan la magnitud de la pérdida y la profunda conexión entre estos dos gigantes de la pantalla. Ahora, en honor a Carl y su impacto duradero, quiero invitarlos a reflexionar sobre su legado y a compartir sus recuerdos favoritos en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de Carl Weathers en la saga Rocky? ¿Cuál es tu película favorita de Carl Weathers y por qué? ¿Cómo crees que su contribución ha marcado la historia del cine? Comparte tus pensamientos para honrar su memoria. En momentos como este, recordamos la importancia de apreciar a las leyendas mientras están con nosotros. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a unirte a CinePack para explorar juntos el mundo del cine. Haz clic en el botón de suscripción y juntos continuaremos celebrando el legado de iconos como Carl Weathers.